El amor Mi chico es un terrorista, mi chico es alguien especial, mi chico es un malabarista, mi chico es un criminal, mi chico es un anchicero, mi chico es sensacional, mi chico es agente secreto, mi chico es un animal. Mi chico es un terrorista, mi chico es alguien especial, mi chico es un malabarista, mi chico es un criminal. Mi chico es un anchicero, mi chico es un mafiotal, mi chico es agente secreto, mi chico es un animal. Mi chico es un animal.